Amistades tóxicas ¿Habéis tenido amistades tóxicas? Sí, no me queda ninguna ¿Te has podido deshacer de ellas? De todas Nunca me sentí muy querida Ni muy valorada Por las amigas que tenía Pero bueno Las seguí manteniendo Porque al final Eran amigas de la infancia Fueron bastante cabronas Y no las tengo Estoy a gustísimo Y yo soy súper tajante O sea, yo aguanto Aguanto Y cuando ya No me he cansado De estirar Hago tasca Y se acabó Todas las conversaciones posibles Ya se han tenido Ya, o sea, ya No puedo más Al menos yo Cuando hablo de ser tajante También es lo que dice Andrea De llevas un rato Pensando en tomar esta decisión Mejor te has tirado Meses dándole vueltas a esto Pensándose otra oportunidad Y no sé qué Y cuando tomas la decisión Tomas la decisión Y no hay vuelta atrás A mí me parece Mucho más fácil quedarse Que saber irse Sabiendo Que esa relación No tiene ningún sentido O sea, quiero decir Te hablo de relaciones de pareja Como relaciones de amistad Como incluso con tu propio trabajo De una amiga Que está todo el puñetero día Quejándose de su trabajo Que asco de trabajo Odio mi trabajo O sea, da miedo irse de las cosas Da miedo enfrentarse a lo que no conoces O sea, da miedo irse a lo que no conoces